Nunca creí encontrar el amor así, enamorarme de ti, no pensaba Cumbia Nova ¡Gocenlo bonito! Chévere, chévere, chévere Y un éxito más de sonido fantoche Y todos los misteriosos de la cumbia allá en Nueva York Y para que la escuche, la niña más hermosa, Marisol López con amor Pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca mi corazón sintió El oído tu voz en mirar tu cara y sentir tu piel Y el amanecer, recorrer tu cuerpo con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tú, mi amor Tú, tú, mi amor Seas para mí, la mujer que soy tú Por tu dulzura, por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo ¡Gocenlo bonito! Y esto va para Rosita Romero Con mucho amor De parte del misterioso Calleja Y para ti, Marisol López Te lo dice El famosísimo Pelos Allá en Nueva York Pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca mi corazón sintió El oído tu voz en mirar tu cara y sentir tu piel Y el amanecer, recorrer tu cuerpo con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tú, mi amor Tú, tú, mi amor Seas para mí, la mujer que soy tú Por tu dulzura, por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo Y que sigan los éxitos Con el misterioso Kiko Y los misteriosos de la cumbia Y que sigan los éxitos 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 de la cumbia